¡Oh! 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 Continuamos, señoras y señores, este tributo a la Feria de San Sebastián, Sol de Verano Fashion Show Todo Corazón, con la organización de Grado 33. Llega un momento interesante también porque Princesa Fizz fue otra de las creaciones de Luis Muñoz y de Grado 33. Han pasado 16 años desde la creación de esa primera parte del concurso, que se llamó así como las aspiraciones, pues de las más pequeñitas para llegar en algún momento, una previa preparación para llegar al escenario grande, para ser las candidatas oficiales en su momento y en su edad a la Feria Internacional de San Sebastián. Y todo esto lo vamos a ver y estamos sintiendo esto en Casa Sindical, con la categoría Pritín, quienes con muy corta edad, y eso es importante, ya sueñan con ser princesas, con tener toda esa opción también de participar en algún momento más adelante. Por eso, también con el marco musical de otra de las artistas tachirenses nacidas aquí con la Feria, Milis, con la idea original también de Luis Muñoz y Alfredo Liguino, el tema Seré Princesa en este Fashion Show 2019. ¡Gracias! 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 Princesa San Sebastián ¡Gracias! ¡Gracias! Princesa San Sebastián ¡Gracias! ¡Gracias! Princesa San Sebastián De todas partes nos están visitando, mi ciudad que ya está celebrando. Encuentras diversión y esta sensación que la Feria y mi gente es la mejor combinación. ¡Gracias! Peña! Hoy me coronarás, princesa San Sebastián Yo seré la niña ideal para ti Y tú mi príncipe azul, el que me lleve a bailar El que me haga soñar, todos me van a admirar Sé que lo voy a lograr, seré princesa San Sebastián 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 Tema de Miliz Y quiero en esta parte agradecer porque de una u otra forma, emprendedores, vamos a conversar con muchos de nuestros talentos aquí también hoy, vamos a ver todo lo que hacen, lo que está pasando y lo que va a pasar también. También desde el punto de vista, por ejemplo, del cine, de las producciones audiovisuales, a través del teléfono, a través de smartphone, a través de hacer cine, por ejemplo, en smartphone. Todo eso lo vamos a ver aquí hoy. ¿Qué está haciendo nuestra gente? Y Mariel Spa, Ana Romero, con toda su corporación y con su emprendimiento, tiene esa disposición para apoyar, tiene esa disposición para decir, bueno, yo quiero colaborar, yo quiero estar presente y hacemos esfuerzos, sumamos el talento, sumamos lo que tiene Mariel Spa con la belleza de las niñas, con todo lo que se puede hacer para impulsar este tipo de eventos. Vamos a ver ahora, como lo dije hace un rato, vemos a las pre-teams de grado 33 modelos y vamos a ver a las pre-teams que finalizaron su curso vacacional con esta actividad de Fashion Show 2019. Ahí está, con el tema de Chanto Salvador, ciudad cordial, que también sirvió de marco para otra de las ediciones de la Feria Grande de América. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver ahora, como lo dije hace un rato, que también sirvió de marco para otra de las ediciones de la Feria Grande de América. Aquí somos cordiales amables y atentos, al rico y al pobre yo represento. Esta es la canción del momento, esto es real, aquí no hay cuento. Las primeras más bellas están aquí, el mejor turismo también está aquí. La gente buena está aquí, en San Cristóbal, baby. Siéntela, esto es otra cosa, con Chilandia está sabrosa. Soy de los Andes, todo corazón. Sentirle ser hermana, si somos los ocho, siempre los primeros. Esto es pa' siempre, esto no es pasajero. Ven a la Feria, aquí te espero. Ven a la Feria ya, a disfrutar, somos ciudad cordial. Ven a la Feria ya, ven a bailar, somos ciudad cordial. Ven a la Feria ya, ven a bailar, somos ciudad cordial. ¡Oh, oh, oh! Levanta la mano, tú eres cordial, tú eres cordial. Levanta la mano, tú eres atento. ¡Tú eres atento! Levanta la mano, tú eres cordial. ¡Eh! Tú eres cordial, levanta la mano, tú eres atento. Eso se queda en tu mente. Somos ciudad cordial, somos ejemplo nacional. ¡San Sebastián! Que viva nuestra tierra, nuestra cultura, y en tres horas a losura. ¡Pura, pura, 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 pura! ¡Let's go! Ven a la Feria ya, a disfrutar, somos ciudad cordial. Ven a la Feria ya, ven a bailar, somos ciudad cordial. Ven a la Feria ya, a disfrutar, somos ciudad cordial. Ven a la Feria ya, ven a bailar, somos ciudad cordial. Bienvenidos sean todos A la ciudad de la cordialidad Te lo dice Tu vener y por Chanto Salvador Baby 357 Juntos hay un ex Venezolano Y así lo estamos viviendo Señoras y señores Con el tema de Chanto Salvador Ciudad Cordial Para otra de nuestras ediciones De la Feria Grande de América Por eso vamos a ir a los comerciales Y al regreso vamos a recordar Otra de las etapas interesantes De la feria puesta en escena Por todas nuestras modelos De grado 33 Aquí en este Sol de Verano Fashion Show 2019 El evento de moda y talento Más esperado de las vacaciones Volveremos a recordar Cochilandia Park Quédate con nosotros Más esperado de vivir en mi De la Feria Grande de América Más esperado de la Canta 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 Más esperad Más esperad